Bueno, tiempo de Cámara de los Balones en la Cadena Ser Andalucía, Cadena Ser Extremadura y en Radio Ceuta. Les saludamos desde el Ayuntamiento de La Rinconada. Ayer no, ayer no tuvimos Cámara de los Balones, ayer en directo el Teatro de la Maestra Anfa, ceremonia de entrega de las medallas de Andalucía y los nombramientos de hijos predilectos de la comunidad autónoma. Yuyu, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer tocaba lo que tocaba, pero el mundo no para. Bueno, ayer tuvimos partidos de liga con esa victoria del Sevilla ante el Málaga. Ante el Jeque, ante el Jeque, que está llamando a Michel otra vez. En fin, que... ¿Está llamando a Michel otra vez? No sé, va a ver qué es lo que va a pasar con el Málaga, pero la verdad es que tiene mala pinta. Esperemos que remonte. Pero hoy tenemos previas de partidos. Hoy hay tres partidos. Juega el Alavés ante el Levante. El Betis lo hace ante la Real Sociedad y Las Palmas, que se enfrenta al Barcelona. El mal tiempo es el protagonista de esta jornada de liga porque está cayendo la Mundial en muchos sitios de España. Incluso nieve, no sé, Imi, en los alrededores del Benito Villamarín. ¿Cómo está la cosa a esta hora de la tarde? Una cosa tremenda, una cosa tremenda. Buenas tardes a todos. Menos mal, menos mal que Rossi me acoge siempre en su trastienda y en la calle Tajo. Me da el bocadillo completo que ella prepara y puedo pasar las horas porque la mañana ha sido más desagradable que la nevera de Aníbal Lester, ¿no? Está cayendo tela de agua, pero tela, tela de agua, ¿no? Y la mañana está para ponerse una batita, una babuchita de paño, de esa de cuadrito, adoptar un bollete con jamón y torreón de aceite, tomatito de higiene trituradito y un descafeinadito de máquina y no para estar aquí cubriendo la información de este partido. Me ha dicho Santi, no, vete temprano, por si se tiene, hace alguna de estas y llama a un chaval de los alevines. Sí, ¿y te has mojado entonces? Aquí estoy más mojado que los carzoncillos del comandante Gustavo, ¿no? Y la verdad que en Sevilla ha caído tanta agua esta madrugada. Fijaros ustedes lo que es la vida, ¿no? Estaba previsto el saque de honor que lo hiciera la jugadora de Mc Vinton, Carolina Amarín, que es medalla de oro de Andalucía. Pero cómo no estará el terreno que han llamado a Gemma Bengual y David Meca. Que mejor que saquen que ellos. Que hagan que ellos. O sea que tú has comprobado de primera mano el césped del Villamarín y hay agua, ¿no? Coño, en vez de orugas hay puntillitas en el césped. En el césped. Puntillitas. Tienes guasa, ¿eh? Fíjate que yo con mis años de experiencia tenía que estar aquí ahora en las taquillas y a Paco Lo Becán y lo tengáis calentito en la sala de prensa. Esto tiene corto de tantos años. Porque no se ha llevado impermeable, obvio. No, nada, pues allí en sala de prensa está el muchacho esperando la comparecencia de aquí, que se tiene calentito allí con Luis Latte. Oye, ¿y de ambiente que se prevé hoy en el Villamarín? Porque claro, el partido es a las siete y media, ¿no? Ahora mismo no hay nadie. Y como está la tarde y como está la tele, en fin. ¿Lleno? No. ¿Sí? Pues mira, deben haber comprado ya, porque ahora mismo no hay nadie en las taquillas comprando entradas. Me han dicho incluso que cuando llegue alguno lo está esperando incluso en la puerta de Ángel Aro, ¿no? Para darle una placa, ¿no? El presidente. Por el valor, ¿no? De ir allí a sacar la entrada en una mañana como esta, ¿no? Bueno, pues vamos a irnos a la sala de prensa, porque en breve está prevista la comparecencia de aquí, que se tiene, el entrenador del Betis. Pero Paco, el becario, está ya ahí, nos puede informar cómo está la cosa. Paco. Sí, compañero, pues aquí en... Paco. Sí, buenas. Tapaito allí, ¿no? Sí, sí, aquí tapaito exactamente. Está precioso. Esperando la comparecencia del entrenador del Betis, pero mientras no llega el entrenador Betis, pues aquí tengo a Joaquín, que ha salido de la ducha ahora mismo y puede atendernos mientras el señor Setién, pues se persona delante de los medios, ¿no? Sí, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, pollita? Oye, que me dice que acabas de salir de la ducha. No, parece que vengo de ducharme, pero como está lloviendo tanto, por lo que eso es, echarme el shampoo en la cabeza y he salido por el periódico. Oye, que mucha agua, ¿no? Que no vea como tardita, Yuyu, pollita, que hay más agua que en la recesión del Titanic. Este es el día, es tardía para que te pegue un tirón en el muslo por la mañana y no te convoque. Qué alegría, ¿eh? La idea, la idea. No, de todas maneras, yo soy un profesional, yo soy un profesional, pollita, y a mí no me da hindama agua esta noche, porque cada día estoy más joven. Eso es verdad, cada día estás más joven, Joaquín. Fíjate que cada día estoy más joven que cuando me ducho, en vez de cambiarme los calzoncillos, me cambien mi mujer los pañales. Bomba, Benjamin Batón. Estás joven, te ves joven, ¿eh? Me estoy tomando la Cruz Campo en biberón, pollita. ¡Ay, de los hombres que estoy! Y yo creo que hoy, no, ya volviendo a la seriedad, ya hemos de allá, ¿eh? Sí, hoy hay que tener cuidado. Hoy podemos ganar, pero hay que tener cuidado con la Real Sociedad, que aunque está en el puesto 15, tiene más peligro que Eduardo Manostiera trabajando de urólogo. ¡Ah, pollita! ¡Echendo una colonoscopia, ¿eh? Sí, señor. Oye, Joaquín, ¿acún chistecito cortito? Sí, uno cortito que te puedo contar. Dice, dice, Manué, ayer cogí a tu madre en la puerta del bingo. Dice, qué viciosa, ¿eh? Dice, era, era. Bueno, Paco ¿Llega Quique Setién o no? Sí, compañero, entre risas La gente que está aquí alrededor que ha escuchado el chiste Pues está llegando Quique Setién que ya se está sentando Delante de los micros y va a atender A los medios de comunicación A ver, ¿qué está sonando por ahí? ¿Esto qué es? ¿Esta música la trae Quique Setién? ¿La sala de prensa del Capo de Berlín? Sí, a ver si vamos a escuchar a Quique La trae él con una torre de esta Vamos a escuchar a Quique Setién A ver qué dice Quique Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí Estoy preparando el partido de hoy Que parece que lo que Me fumo es de buena calidad Y me traigo Esta música para hacer piña Esta noche vamos a intentar hacer un partido serio Y a ver si podemos mejorar el resultado del partido de ida Donde empatamos a cuatro A ver si esta noche Empatamos a seis Pero jugando bien Jugando bien y defendiendo bien Tenemos que tener los pies en el suelo Porque quedar por encima del Sevilla Es imposible del todo Como dice Montella Es más, todo Dudo incluso que este Betis Quede este año por encima del Málaga Y veremos a ver si nos bajamos al final ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Setién? A ver, qué pregunta Jorge D'Alessandro El turno de preguntas Saludaciones, José María Setién, ¿cómo estamos? Soy Jorge D'Alessandro Es entrenador del José María Betis Y colaborador de la revista publicitaria El fútbol es sencillo Cuando se octopolan las bandas itinerantes De la zona de recogrio medular En zona de test No lo compliquemos Ese es el nombre de mi revista Te puede meter online también Mi pregunta es la siguiente Esa es la siguiente José María Teniendo en cuenta que el terreno de juego De José María Villamarín Presentará una superficie rápida por el agua ¿Ha pensado usted en esmerilar La zona de achique De los arrietes vectoriales Con tres centales hipertensos Que repartan balones circundantes A los cojombros laterales De la área chica ¿O sería mejor incluso barnizar El carril derecho Con una media punta Para descoger la zona De enganche De la voladora neutra Y facilitar una epopeya goleadora De los delanteros Su pente José María La pregunta es buena ¿Y tú qué fumas? ¿Qué es bueno lo que fumas tú? ¿Quién te lo vende? No, esa manera de jugar No está en la filosofía del Betis No, no Pues muy mal No es nuestra esencia de juego A ver, ¿qué pregunta José Enrique Díaz Seleccionador andaluja Allí vivió un día grande Viva Andalucía Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Soy José Enrique Díaz De la revista De la Federación Andaluza Navideña Futbolística Pero mira como Beben los peces gatorades Yo realmente Yo no tengo ninguna pregunta Solo quería agradecerle a usted Y a la plantilla De el bonito Homenaje Andalucía Cantando el himno Que se me pusieron los vellos Para colgar llaves Vamos a escuchar ese himno Son los futbolistas del Betis Cantando el himno de Andalucía Tras siglos de guerra Padecer paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra A la luz Le va Esta es la plantilla del Betis Cantando el himno de Andalucía O son los niños cantores de Viena De droga Pusieron un tuit que decía Afortunadamente se nos va mejor el fútbol Pero bueno Bonito himno, ¿no, José Enrique? Hombre, a mí me ha encantado, ¿no? Vale que no esté No tengan una locución Pero yo pienso que es increíble Y a mí me alegró el día Y se me pusieron los vellos Como he dicho Para colgar llaves, ¿no? Sí, señor Bueno, pues Afinamos menos que Cañita Brava Pollita A ver Que el límite Tiene un aficionado vasco Que va a ir a este partido, ¿no? Ha venido Gorka Las pelugas de la chorrea Que el otro día estuvo Que el congres World Mobile Este presentando El epafón Y hoy quería ver A la Real Sociedad En Gorka, ¿qué tal? Buenas noches Sí, buenas tardes ¿Cómo estamos? Bueno, eh Sí, me gusta No, me has que preguntar Sí En Sevilla, ¿no? Sí Estamos en Sevilla Que se agradece Venirse a un clima más cálido La hostia Aquí está cayendo la mundial Esto es un chirimil Epafón Lo que estamos acostumbrados En San Sebastián Incluso ha caído nieve, ¿no? Hombre, estos días Se está nevando En Donosti Que hasta la playa de la Concha Amaneció nevada Y cuando la vi Le dije a mi pariente A los niños Marancha Saca los meibas Y la crema nivea Que es día de playa Epa Están a los niños El cubito de playa La pala El rastrillo El hacha Y el tronco gordo Pa' que se distraiga En la orilla Las criaturas Epa Sí, oye ¿Y te has venido ayer Desde... ¿Cómo habéis viajado? Sí, en pantalón corto He llegado De Donosti Camiseta calaíta ¿En coche o...? No, ya para ver El tiempo se está abriendo Pues no No he venido O sea, me he venido Con la peña Churiurdín De cortadores De troncos gordos Con el filo de un folio De Astigarraga Con un folio No es que se bruto Y le caemos el tronco Y nada Tenemos que hacer Con los estreñíos Apretar Porque La reala no está bien Y el Betis en su campo Está más fuerte Que la guanta de un pelotari No, no, no El partido a las siete y media ¿Te gusta el radio? Sí, no, y viene bien Que sea a las siete y media Porque Así nos salimos Diez minutos antes de acabar Y nos damos una carrerita A esta victoria Pa' ver el a la vez Contra el Levante Que empieza a las nueve y media Y así apoyamos A los de Abelardo A disfrutar Viene la cara de Abelardo La cara de Abelardo Abelardo El tío ahí El tío es feo Pero bueno Es feo Pero juega bien A la vez Lo va a salvar Es una mezcla Entre el conde Draco De Barro Sésamo Y el Algarrobo Bueno Esperemos que la real No tenga hoy su día Otro de los partidos El Barcelona juega En Las Palmas Partido que veremos a ver Porque bueno También hace el temporal También está haciendo estragos En Canarias Edu Polo ¿Nos puede contar el viaje? ¿Cómo ha viajado el Barcelona, Edu? Sí, buenas tardes Viaje de Barcelona a Canarias Por el temporada El Barcelona ha salido del Prat ¿El Barça ha salido del Prat? A las nueve de la mañana Porque el viento estaba más calmado A esa hora el viento estaba como mi cuñado ¿Como tu cuñado cómo? De flojo a moderado Porque mi cuñado lleva 36 años en paro Por voluntad propia Bueno El Barça entonces ha despegado a las nueve de la mañana Del Prat Sí, ha aterrizado a las nueve y diez En el aeropuerto de Reus Para desayunar Luego han salido a las nueve y treinta Hacia Hamburgo Porque daban desayuno gratis Y han aterrizado a las doce y cincuenta En Arabia Saudita Porque el piloto se había quedado dormido Con el piloto automático puesto Entonces A las una cuarenta y cinco El Barça ha despegado para Ceuta Donde van a aterrizar a las seis de la tarde Y van a coger un ferry a esta Canarias Donde llegarán el sábado a las dos de la tarde Si no hay levante En el estrecho Pero el partido es hoy a las siete y media A las nueve A las nueve Sí, a las nueve Pero dice Iberia que eso no es problema de ellos Se ha desmarcado la aerolínea Bueno, no sé ¿El Ceuta dónde aterriza? El Ceuta Es un poquito complicado Donde van a aterrizar Allí no hay aeropuerto El Ipuerto sí Tampoco es problema mío Tiene que montar el avión con ellos Bueno, tenemos un minutito para hablar con el Mar Málaga Diez segundos No, no, no Entonces mejor no hablamos Diez segundos ¡José González! El jefe de José González ¿Lo que significa? Cuidadito Mi vida me está listo ¡No!